Hola a todos, cover, otra canción tranquila, siempre soy, fácil de tocar, sudestada. Toda vez se hablará, hablé de vos, de mis ansias, el día que nació en tu boca. De un nuevo temporal que está ya. Afuera mis entrañas. Adentro sigues en calma. Trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás. Solo a ver, a ver, de todo mundo. Yeah. ¡Gracias! 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 Un brazo